Alerta Estados Unidos. O'Chul defiende el controvertido programa de transporte de migrantes de la ciudad de Nueva York a medida que aumentan las demandas, están absolutamente aquí legalmente. El gobernador de Nueva York dice que el plan de Eric Adams para trasladar a los solicitantes de asilo al norte del estado no siempre va a ser perfecto. La gobernadora de Nueva York, Kathy O'Chul, defendió el martes el controvertido programa del también demócrata alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, para transportar en autobús a inmigrantes en otras partes del estado a medida que aumentan las demandas. En una conferencia de prensa destinada a discutir la ley de bonos ambientales, una iniciativa de 4.200 millones para abordar el cambio climático en el oeste de Nueva York, O'Chul terminó respondiendo preguntas sobre la afluencia de casi 70.000 solicitantes de asilo que llegaron a la ciudad de Nueva York. Los hemos estado alentando a avisar con la mayor anticipación posible a los ejecutivos del condado. Dada la cantidad de personas afectadas, no siempre va a ser perfecto, dijo O'Chul sobre los planes de Adams para transportar en autobús a los migrantes al norte del estado, y posiblemente a Long Island, y alojarlos en hoteles allí durante varios meses, si no más. Alrededor de la expiración del título 42, la ciudad vio llegar a 5.800 personas en una semana y alrededor de 4.000 la semana anterior. Más de 48.000 migrantes se encuentran actualmente alojados en refugios de la ciudad de Nueva York. Se trata solo de prepararse. Y mucha gente dice que el cielo se está cayendo antes de que suceda algo. La gran mayoría de estas personas que simplemente buscan ayuda humanitaria legal. Están aquí legalmente. Están absolutamente aquí legalmente. Tienen derecho a buscar asilo en este país en función de lo que han tenido que soportar en sus países de origen, dijo O'Chul. El gobernador agradeció al ejecutivo del condado de Eerie, Mike Poloncars, un demócrata, por ser receptivo a aceptar inmigrantes de la ciudad de Nueva York, pero dijo que todavía no había planes para enviarlos allí. O'Chul dijo que la capital del estado de Albany, con aviso al alcalde allí recibió inmigrantes de la ciudad de Nueva York, y la transferencia va bien por lo que escuchamos. La alcaldesa de Albany, Cathy Sehan, otra demócrata, dijo que un segundo y tercer grupo de unos 40 inmigrantes llegarían a la capital del estado el domingo y el lunes respectivamente, elevando el total recibido hasta ahora en Albany a 105 inmigrantes, informó Albany Times Union. Mientras tanto, la ciudad de Kaleni, ubicada en el condado de Albany, recibió una orden judicial temporal para evitar que se envíen más solicitantes de asilo desde la ciudad de Nueva York. Alrededor de dos docenas de inmigrantes llegaron a un hotel Suresteye Plus by Best Western en Kaleni el sábado por la noche, informó el New York Daily News. El gobierno de la ciudad demandó a la Corte Suprema de la ciudad de Nueva York en Albany, alegando que la administración de Adams no intentó comunicarse con la ciudad sobre sus planes de transferencia. El supervisor de Kaleni Town, Peter Crami, elegido en junio pasado como el primer supervisor republicano de la ciudad en 14 años, emitió un comunicado en el que describía el hotel como un semillero de actividad policial y acusaba a Adams de no prestar atención al bienestar de las personas sujetas a su catástrofe de transporte forzado. El sistema de refugios de la ciudad de Nueva York está desbordado, dijo O'Chul el martes, y señaló el anuncio del viernes de que una prisión rediseñada en la ciudad de Nueva York albergará a más de 500 personas. Los funcionarios estatales y municipales también estaban buscando en un hangar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en espera de la aprobación federal. Nos hemos centrado mucho en brindar servicios a todos los activos del estado y eso incluiría los dormitorios de SUNY, los centros psiquiátricos cerrados y cualquier lugar donde podamos encontrar espacio para ayudar a aliviar parte de la carga de la ciudad de Nueva York y sus requisitos de refugio, dijo O'Chul y agregó que no hay ningún anuncio de que las personas vayan a venir al oeste de Nueva York en este momento. Cuando se le preguntó directamente si los campus de SUNY en el condado de Edy estaban siendo considerados para albergar a los solicitantes de asilo de la ciudad de Nueva York, O'Chul dijo que todos los activos del estado están en la lista para ser examinados. El ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day, un republicano, dijo que un juez extendió el martes una orden de restricción por otras dos semanas para retrasar aún más la transferencia de solicitantes de asilo de la ciudad de Nueva York. Una demanda presentada por el condado a principios de este mes alegaba que el plan de Adams de trasladar a 340 hombres adultos solteros de la ciudad de Nueva York a la Harmony Inn y suites en la ciudad de Orangeburg efectivamente cuadriplicaría la población de personas sin hogar en el condado de Rockland. El condado de Orange también demandó a la ciudad de Nueva York por sus transferencias de migrantes planificadas a la ciudad de Newburgh y se fijó una audiencia para el 21 de junio. En apoyo de lo que Adams ha denominado una estrategia de descompresión, O'Chul dijo que continuaría con los esfuerzos para apelar al gobierno federal para que apruebe la autorización de trabajo de los inmigrantes. Tengo tantos empleadores y agricultores que necesitan desesperadamente buenos trabajadores. Estas personas vinieron aquí por trabajo, dijo. La población del oeste de Nueva York, la población de Buffalo no habría crecido si no fuera por los refugiados que llegaron aquí desde lugares como Birmania, Somalia y Tailandia. Ahora son parte de la economía aquí. Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América.